¿Cuál es la diferencia entre la juventud? ¿Cuál es la diferencia entre la rebeldía que se daba y cómo se manejaba y lo que ves ahora? No hay ninguna diferencia, solamente la única similitud. Es que antes todo lo hacíamos por amor y ahora es por billete. Y antes nos reuníamos solamente en las escuelas y ahora se reúnen en la mercadotecnia. Y la rebeldía es lo mismo que ahora se necesita. Antes nomás se necesitaban dos bárboles, ahora se necesitan toneladas de equipo. Sí, exactamente. Entonces solamente puedo decir... Aquí está la plaga, hermoso lugar y es un sueño realizado por Enrique Guzmán. Hijo, las agarramos sin fragante, pero además durísimo. El bebé es mi mujer, es Gaby. Todo el mundo me dice eso cuando me ven en la calle, te agarramos sin fragante. Pero ella es Gaby, es mi mujer. ¿La mamá del bebé? La mamá de María José. Sí, de María José. ¿Cuántos meses tiene? Dos y medio. Ay, bebé. A punto de cumplir tres meses, está encantadora. Me trae babiando. Ay, pues sí. ¿Qué recuerdos de la época de la plaga, de la época del rock and roll? Pues mira, yo sí soy rockero, soy exactamente de esa época. Desde chiquito me sé las canciones de él, incluso ahora que trabajamos juntos en varios lugares, Enrique que me invitó a trabajar con él. Mi equipo le da mucha risa a todos los muchachos porque me decían, ¿te sabes todas las canciones de Enrique? Pues ¿cómo no me las iba a saber? Siempre fue mi ídolo, después se convirtió en mi amigo y sigue siendo mi ídolo. Pero ahora es mi padrino, es un gran amigo, de verdad es que es un gran amigo. Detrás de ese artista que conocen hay una gente que me gustaría que también la conociera, como algunos lo conocemos Enrique, ¿no? Y aquí en la plaga. Mira, somos de la misma generación, Enrique y yo. Enrique empieza prácticamente allá por el 62, 60 más o menos. Tendría 20 años, 22 con Sting Tops, si no me equivoco. Es un gran amigo mío de hace muchos años. Y su gran influencia primera de la plaga fue por Little Richard, él te lo puede confirmar. Aquel maravilloso rocanrolero sigue viviendo, por supuesto, hombre joven, fuerte como nosotros. Little Richard. Oye, ¿y cómo te arreglabas en aquel entonces? En aquel entonces traíamos castines blancos, parecíamos Jerry Lewis. Castines blancos, zapatos anteazul, la canción de Elvis Presley, te acuerdas de Blue City Shoes. A veces traíamos chamarra roja de James Dean o chamarra negra de cuero, imitando un poco al maravilloso actor Malo Brando. Sí era rebelde sin causa. Tenía copetote, usábamos una vaselina que se costaba un peso la tonelada y se limpiaba uno el exceso de vaselina en los pantalones, en los jeans, hasta que se paraban solos. Les ponían Coca-Cola, tierra, vaselina. Y a mí sí me tocó toda esa época, la disfruté totalmente. Creo que fue una época que marcó un cambio en los hábitos y en las costumbres del mundo entero. Información de último momento. En Insurgente Sur, en la capital de la República Mexicana, acaba de caer una plaga. Y por culpa de esta plaga, mucha gente se va a ver en la terrible necesidad de recordar su juventud, de recordar su adolescencia, de recordar cuando eran unos rebeldes sin causa. Aquí, en Insurgente Sur, en la plaga, en lugar de Enrique Guzmán, están llegando cientos de personalidades, algunos rockeros muy famosos. Los invito a compartir este momento. Lo padre de todo esto es que mientras uno espera que llegue el momento de ver el show de Enrique Guzmán, puede divertirse y sentir ya ese espíritu rock and rollero con el grupazo La Plaga, que ameniza aquí, precisamente, La Plaga. Venga, vamos a bailar un rato, vamos a gozar. Yo haré que tú sientes lo que es el amor, porque el baile y el amor, siempre juntos vamos y después. Vente a bailar, vente a bailar. Ya me voy. Tan, 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 estamos así como que... ¡Ay, llegó la plaga! ¡Ay, llegó la plaga! ¿Y estás contento, estás nervioso, qué es? Estoy expectante Expectante Estoy como señora embarazada Estoy a punto de dar a luz Bueno, lo bueno es que hay Hay rock and rollers de corazón Hay grandes estrellas del rock and roll Hay señoras que vienen así como Ay, Enrique Guzmán Y chavitas, hay un chorro de chavitas Así hay gente joven, no he visto, no he entrado al salón No me he asomado Y no te quiero decir lo que dicen Ay, las canas y no sé qué Tengo más Bueno, ¿qué es la primera vez que te vas a poner un smoking? Mi mujer me dijo que me vistiera de smoking Bien, sí, momento de gala No, no es la primera vez, me he puesto smoking muchas veces Pero es incómodo Me voy a poner como pueda La verdad es que hay emoción Yo estoy verdaderamente animado con todo esto Es una experiencia nueva Y es una experiencia distinta Es una idea que tiene una base No es hacer un cabaret por hacer un cabaret Y tener un lugar por tener un lugar Sino es un lugar para nosotros Es el túnel del tiempo a los 60 Bueno, y en este lugar se va a presentar Enrique Guzmán ¿Cuándo y durante cuánto tiempo? Yo me voy a presentar hoy Si sobrevivo, mañana ¿Cuántos días están pensados? No, yo pienso quedarme aquí a vivir, pues si es mío No, no, pero a la semana, ¿cuántos días a la semana? Ah, jueves, viernes y sábado Pero de lunes a sábado Haber siempre grupos de aquella época Gente de rocanroleros de corazón ¿Y no faltarán los invitados que se echen un paloma? De eso se trata Es un lugar decente, cómodo, bien, bonito Y a gusto Que la gente venga por el ambiente que hay No porque esté yo o no esté yo Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver a Enrique, vamos a ver la plaga Y ya el comercialote Si no les gusta, no digas nada El comercialote Insurgente Sur, 1765 Muy bien Juntito a Barranca del Muerto Bien, pues ya sabemos dónde Un anunciote así de grande Interrumpimos todo el tráfico de Insurgentes Toda la tarde con una grúa Para poder poner el anuncio Así que está muy bonito Y es que aquí en Insurgentes En la Ciudad de México cayó la plaga Así es Desde hace rato, nomás que hoy la abrimos Bien Bueno, pues vamos a ver a Enrique Guzmán Y vamos a estar aquí en la plaga Un buen rato durante muchos, muchos años Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches No se asusten, no voy a cantar Yo voy a cantar el señor Guzmán Solo para darle las gracias A todos ustedes Particularmente a Enrique Que me acaba de informar Que iba yo a ser el padrino Y que me preparara un speech Le agradezco como siempre Todas las sorpresas que me da Es para mí una ocasión muy especial Por muchas razones Estoy muy nervioso Porque por vez primera voy a hablar de él Sin que me arrebate el micrófono Se lo aprecio mucho Como seguramente Todos ustedes apreciamos Esta gran carrera Que hoy tiene Un punto más De culminación Y por ello les agradecemos A todos ustedes Que hayan venido aquí A la plaga de Enrique Guzmán Con la plaga de Enrique A quien queremos tanto Sobre el cual tenemos todos Tantas historias Yo tengo una Por ejemplo Que de verdad es muy cierta El primer disco Que compré en mi vida Fue el de los Teen Tops Hace algún tiempo Luego compré uno De los rebeldes del rock También que aquí está Johnny Laboriel Por supuesto hay dos versiones La de Enrique y la mía La mía es que Yo era apenas una criatura Cuando acudí a comprar A comprar el disco De los Teen Tops Enrique dice que ya era yo Un profesional Que tenía una carrera muy hecha Yo quiero De verdad con toda la emoción Expresar mi profundo agradecimiento Primero en general A quienes hacen posible Los programas Los esfuerzos de comunicación Que hacemos semana a semana A los actores cantantes Y a los músicos de México Gracias por cierto Humberto Elizondo De Secretario General de la ANDA Muchas gracias Al maestro Al maestro Federico del Real También Secretario General Del Sindicato Único De Trabajadores de la Música Déjenme decirles de verdad Que siempre mi convicción Ha sido Que los programas de televisión No apoyamos a los artistas Los programas de televisión Nos debemos al talento De los artistas Y muchas gracias A todos los cantantes Y a todos los músicos Que han participado En esfuerzos como este Tengo por Enrique Un profundo Cariño Pero también un profundo Respeto Y soy muy afortunado Con él Porque me ha dado la oportunidad De acercarme a alguien A quien he admirado siempre Y más aún Porque ha sido Absolutamente generoso En el regalo De su amistad Y de su convicción Le debo muchas horas De programas Le debo momentos Muy especiales Cuando a veces A las 7, 8 de la noche Le llamé Para atreverme A decirle Enrique Sálvame el programa de hoy Porque Tuvimos alguna contingencia Y Enrique Terminaba de trabajar A las 3 o 4 de la mañana Y estaba conmigo en el programa A las 5 Cantando con El mayor de los entusiasmos Todo eso no tengo palabras Con que agradecérselo Tal vez las únicas Las únicas palabras serían Lo que él me pidió Y que Hiciéramos como que me había dado Chamba aquí en La Plaga Y que yo lo presentara a él Como si presentara El show todos los días Aquí con ustedes Gracias por Su cariño Su emoción Y nos felicitamos todos De tener un artista como él Así que hacemos una Una toma 2 Y yo hago de cuenta Que llego a anunciar Al señor Enrique Señoras y señores Sean ustedes muy bienvenidos A este su lugar La Plaga De el señor Enrique Guzmán Muchas gracias Buenas noches Con ustedes El artista El ser humano excepcional Mi hermano El señor Enrique Guzmán Todavía no acabas Todavía no acabas Siéntate Cuando te tomo De la mano Y tú me dices Yo te quiero Bueno pues ya vieron Que el ambiente En La Plaga Aquí está De lo mejor Ya saben Dónde ha caído La Plaga Y lo peor de todo Es que está arrasando Con todos los que se dejan ¿Quiere usted contagiarse? Venga Aquí A La Plaga La Plaga ¡Suscríbete!